Se viene la segunda final del año de la Copa de Oro. Abrazo entre dos grandes, Rossi y Esteban Guerrieri. Y acá... ¿Qué feo está diciendo? Está feo para decidir, pero bueno. Lo que trabajamos esta mañana, lo que trabajamos lo que va del año. Bueno, no había mucho para elegir, puesta a punto para lluvia. El titán que se acomoda, la bala clava. Y ahí va Ortelli a la pista, fumando espero. Se viene la gran final. Un diluvio en San Luis. La lluvia se hacía presente. Un condimento más para esta carrera que tenía a Ortelli. Nada más y nada menos. Al campeón y a Rossi en la primera fila. Resurgieron los Chevrolet. La lluvia acomodó el reglamento. Y los Chivos otra vez adelante. Con Rossi que le hacía pelo y barba al Guille. Que no veía un joraca. No se veía nada, che. Y el... Menos mal que iban a dos por hora, Gurí. Está fast, hermano. Bulet no lo vio. Lo enderezó. Y siguió algunos metros el Gurí. Que no le pasó absolutamente nada. Se neutralizó la prueba. Se volvió a reanudar. Y Pechito que lo pasaba como parado al Guille. No veía nada. Se empaneaba el vidrio. Orteri el primero. De una larga lista de pilotos. Que se iban a los boxes. A ver. ¿Quién me explica lo que pasó? No sabían, che, que estaba lloviendo. Once también adentro. Obedece a que esta lámina está colocada del lado interno hacia afuera. O sea, lámina y parabrisas. Los equipos, ante esta situación climática, colocaron antiempañante. Pero claro, después viene el parabrisas. En el centro, entre la lámina y el parabrisas, abría un vacío. Y es lo que empañaría y, lógicamente, dificulta la visibilidad de los pilotos. Gracias, Javier de Lerroce. Lo explicaste como un maestro. Pero yo, la verdad, no entendí. Bueno, ahí está trompo de Diego. ¿Dónde fuiste, Diego? Oh, y también el Tatia Angelini. Mientras Fontana peleaba con Mauro Gialombardo. Y se venía la naranja mecánica. Peleando con Fontana. Qué linda dupla, eh. Guillermo seguía serio como perro en bote. Canapino y Pepe Michelli también. Uy, ya jugó Canapino. Uy, lo encerraste mal, grana, eh. Para adentro, lo tiró el pasto. Hace acordar alguna otra esta. Cuando iba la pelea, Canapino se le fue encima a Matías. La perdió mal, pero no te salga de punto. No te salga de punto. Vamos, corremos. Buena, buena, Alberto. Buen consejo para que el grandote se tranquilice. Y otra vez insistía. Rossi manejó como un maestro. Bajo la lluvia. Hizo lo que quiso. Lo controló un Canapino que de milagro no le ganó, eh. Le tiró por afuera. Y detrás venía Pechito López. López cerca, López cerca. Claro, claro, era López. Cuando acá Ponce lo atendió al Bebo y Giro Lamy. Sí, sí, que seguía redondeando un fin de semana. Negro, Pandera, cuadro, victoria. Festeja, ahora sí, grita Glimo, ¿no? Ganó Rossi. Tenía contenido el grito al equipo. Herido por esos cambios reglamentarios. Mientras baja la escolta Canapa. Besa el Chevrolet. Gran carrera también para el pitán. Que volvió al podio. Ahí está Rossi. Ganó el granadero. Si llueve, si llueve, no voy. Ganó Pechito. Y si está lindo, voy. Y si está nublado, como acá, tiró una bengala en la sala de conferencia. Mirá vos. Ganó Rossi. Acomodó el campeonato del TC. Y ahora, nuevamente arriba. Acomodó el campeonato del TC. 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 ¡Gracias!